Vive en el centro de la ciudad de Monterrey por la calle M.M. del Llano, entre Vallarta y Corona. No me dejarán mentir, el movimiento que hubo anoche, después de las 21 horas, serio. Ahí había gente de la Agencia Estatal de Investigaciones que detuvo a tres personas y aseguró buena cantidad de droga, celulares, una báscula y harto dinero en efectividad. Porque catearon esa vivienda ubicada en M.M. del Llano, entre Vallarta y Corona. Agustín Martínez tiene todos los detalles. Adelante. Licenciada, qué gusto saludarle nuevamente. Y pues sí, como usted menciona, ayer por la noche, las personas que habitan ahí en ese sector de Manuel María del Llano, entre Ignacio Vallarta y Ramón Corona, se sorprendieron ante el despliegue policíaco implementado por agentes ministeriales adscritos a la unidad contra el narcomenudeo. En ese lugar se trató de un cateo a una vivienda que operaba presuntamente como narcotiendita. En el lugar fueron aseguradas diversas dosis de drogas, principalmente cristal y marihuana, y también se llevó a cabo la detención de tres personas, es decir, dos hombres y una mujer, uno de ellos que tenía pendiente inclusive una orden de aprehensión por el delito de narcomenudeo. El domicilio se ubica en MM de Llano, se trató de un cateo realizado por las autoridades estatales, en el cual fueron asegurados 19 pequeños envoltorios o dosis de la droga denominada cristal, ocho pequeñas bolsas con marihuana, una báscula digital, dos teléfonos celulares y 360 pesos en efectivo, además de otros implementos aparentemente utilizados en actividades de venta de drogas. Los detenidos son Jaime Enrique, de 47 años de edad, él con una orden de aprehensión pendiente por delitos contra la salud. También fue capturado Eliud, de 30 años, y Kelly, de 23. Todos ellos quedan a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, es decir, del área que investiga narcomenudeo por parte de la Fiscalía del Estado, en espera de que en las próximas horas le resuelvan su situación jurídica. Esta es la respuesta, licenciada, para las personas que desde el día de ayer, durante el telediario del arquitecto Héctor Benavides, nos estaban preguntando en torno a esa movilización que había. Se averigó que efectivamente se trataba de un cateo, una inspección ministerial, pero ya finalmente el día de hoy dan a conocer el resultado de esta incursión. Licenciada María Julia.